Hola de nuevo con vosotros para traeros una técnica mixta que va a resultar yo creo que muy atractiva, ya lo vais a ver. Consiste en lo siguiente, vamos a utilizar ácido, cuidado eh, a la hora de manipular sustancias peligrosas. Pero el ácido es hipoclorito sódico, vulgarmente llamado lejía, es decir, no es excesivamente peligroso. Y lo vamos a utilizar para decolorar unas zonas del dibujo que después le daremos color con barras de pastel. Esa es la técnica mixta que vamos a hacer hoy. Para que la decoloración sea efectiva tenemos que utilizar una cartulina oscura. La fijaremos por todos los contornos como normalmente se hace con acuarelas. Más que nada para tenerla en perfecto estado y poderla utilizar con el ácido y que no se arrugue demasiado. El dibujo lo tenemos que ir marcando con un lápiz de pastel blanco para que se note mucho mejor las zonas que nosotros queremos decolorar. Vamos haciendo el dibujo, allí tenemos un modelo, un bodegón, el cual vamos a reproducir. Ya tenemos el dibujo prácticamente terminado. Vemos que hemos marcado unas zonas de luz. Esta sería una zona oscura, esta una zona intermedia. Está la sombra proyectada en la base, en el suelo y lo hemos hecho igualmente en las tres frutas que hay. Y también el jarrón tiene dos partes marcadas, una de luz, otra de sombra. Aquí también toda esta zona sería de luz, esta zona sería de sombra. Y también en la tela del fondo también hemos marcado diferentes zonas, las cuales algunas de ellas irán decoloradas y las otras simplemente irán con el color que luego pensemos darle al fondo. Y hemos preparado una solución de ácido al 50% con agua. Y hemos preparado otra al 100%, es decir, lejía tal cual viene en los envases, sin ningún tipo de mezcla, ni siquiera agua. Esta es la lejía. Y siempre tenemos un tarro con agua para enjuagar los pinceles. Os quería comentar también que los pinceles, ya veis que no son de muy buena calidad, pero es lógico porque el ácido corroe poco a poco las cerdas del pincel. Entonces llegaría un momento en que nos vamos a quedar sin pincel, si no en este ejercicio, en otros posteriores. Por lo tanto no hay que utilizar un pincel caro, un pincel de pelo de calidad, porque es una lástima, se estropearía y nos puede hacer el papel cualquier otro pincel que sea mucho más barato. Entonces con los pinceles baratos nos podemos apañar perfectamente para hacer este ejercicio. Yo empezaría manchando zonas que quiero decolorar, que sería la tela del fondo en primer lugar. Cogería al 50% e iría manchando zonas, pero fijaros que también puedo incluir agua para que esa mancha no sea excesivamente exagerada. Lo mismo que se hace con la acuarela, esta es al 100%, esta pincelada que estoy dando, para que se mezcle con el agua y nos vaya dando unas tonalidades degradadas, pero que al igual que ocurre con otros ejercicios que hemos comentado, es un poco el azar. Hasta que no esté seco, no vamos a saber exactamente qué decoloración hemos hecho. Si necesitáramos un poquito más de decoloración, pues seguramente volveríamos a dar una segunda mano. ¡Gracias! 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 os decía antes vamos a añadir ahora el color por medio de barras de pastel y 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